Es que los poemas son tan lindos, a veces uno cree que la gente por ahí no les gustan los poemas, ¿no? Pero creo que sí que lo reciben muy bien, lo escuchan bien, las canciones, por supuesto, los videos, todo, los poemas. Mi ronquera, mi resfrío. Cierra esta gira con acercarte, ¿no? ¿Y qué le ha dejado en este tránsito? A mí me ha dejado alegría. Yo participar en lo que me hace feliz es impresionante. Por suerte seguimos en abril, si Dios quiere. Y la verdad, estupendo. Me encantó hacerlo y seguiremos. Yo siempre explico un poco, porque la gente de afuera cree que los actores, los pintores, los escultores, los que vienen a leer cosas para los niños, los que actúan, cobramos fortuna. No, cobramos mucho más tarde y lo hacemos con muchísimo, y poco, y lo hacemos con mucho gusto igual, porque no llegaríamos a sitios donde no hay teatros para contratar a gente. Y es tan lindo hacer eso, que nos mantiene vivos, ¿no? Nos da mucho placer. Finalmente trabajamos para la gente, si nos quieren es muy bueno. Nosotros la sentimos cercana, ¿no? Dicen que son dolores, así que somos vecinos. Muchas gracias. Pero nos llena de placer que nos haya visitado. Gracias enormes. Gracias, chicos. El gran Gabriel García Márquez, la divina, la divina Chica. Gracias a Domingo y Pinti Divina. Felipe, muy joven, en la actual vida de España. La reina, la reina, alguien maravilloso, el coro, la gran estrella, junto con Bernie Morro, Rita Hayworth. Otra belleza, Claudia Schiffer. Kenzo, el director de Como Amo para Chocolate, preciosa película. Marilena Rosy, por supuesto, Sandra, amiga del alma, Marilena. No, el niño contra la Rosy, mi amada, Marilena Walsh. Dicen. La gran pelón, lindo y talentoso. Ay, Jesús alzado, el tornador. Un abrazo, ma linda. Mi bebé le sienta así. Qué preciosa foto. Hola, soy Graciela Márquez. Me soy el menos uno porque está muy feliz. Y me corto un poquito la puntita para tener un menos cortito. Como Elsa, soy el menos chiquita. Ay, qué lindo reencuentro con Franco Simone, recordando pensarlo. Tú, es que seamos felices, Vamos, macho, vamos, vamos. No, 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 no. No podrás pensar, los dos falten todo, no, 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 no. Tú, Charlie, Genio. Te amo, Juan. Bueno, alguien que cada día está más vivo en mí, Leonardo Fabio. Aplausos. Aplausos.